Me gusta tener Dios para no entrar batallando Y grito a los borrachos Me gusta tener Dios para no entrar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós La una ya me está esperando Por ahí viene mi lompita, por ahí viene mi lompita Vestida de azul celeste Vestida morada se ririó, vestida morada se ririó Y aunque la vida me cueste Por ahí viene mi lompita, por ahí viene mi lompita Vestida de colorado Con sus ojitos llorosos, con sus ojitos llorosos Porque le estoy a su lado Cuando el cielo viene bajando, el cielo viene bajando Una blanca palomita La que le lleva y le trae, la que le lleva y le trae Las que te salen lompita Vamos con otro Vamos con otro Para seguir bailando ¡Vamos! ¡Vamos!